Viaje a Tecnópolis, sí, para muchos chicos, bueno, cumpliendo con esto que uno se comprometió de que lo que sucedía en las parejas se pueda ir replicando por las localidades. Así que, bueno, sí, anunciando acá en Amstron que van a venir 5 micros, o sea, alrededor de 250 personas de Amstron van a estar disfrutando de Tecnópolis. Van a viajar un día antes, van a poder recorrer todo Buenos Aires toda la tarde del día anterior, el 24 de septiembre y el 25 de septiembre todo el día en Tecnópolis. Esto se está organizando con las maestras, con parte del justicialismo de Amstron, ¿cómo lo están organizando ustedes? No, nosotros lo que gestionamos fueron los viajes, ahora, bueno, la gente de Amstron se va a poner en contacto con las escuelas, la idea es decidir y que vaya un cupo que sea justo, o sea, que si todos los quintos años van, que sean todos los quintos y que entren todos los chicos, o sea, la idea van a definir ellos analizando un poco con las escuelas por cantidad de chicos, quienes pueden ir y ocupar estos lugares, pero bueno, tener en claro que esto viene del Ministerio de Educación de la Nación, de la Dirección de Políticas Socioculturales, y que está destinado a los alumnos de primaria y de secundaria. ¿En Amstron es la primera vez que se organiza este tipo de viajes? Yo no lo sé, si es la primera vez, sí, el año pasado me parece que alguien fue, que hicimos un contacto y habíamos conseguido algún micro, pero bueno, las parejas, ya es el cuarto año, ya hemos llevado 3.000 chicos, 1.000 por año y este año volvemos a llevar y bueno, yo con la experiencia de organizarlos a todos, para mí es gratificante, maravillosa y es educativa desde el primer minuto que se sale. ¿Esto se va a replicar en todo el departamento? Sí, sí, estuvimos anunciando, van a ir 1.000, en el transcurso de septiembre, en 3 semanas, van a ir 1.750 chicos, 35 micros salen del departamento belgrano para Tecnópolis. ¿Cómo respondieron en las distintas localidades a esta propuesta del viaje a Tecnópolis? No, respondieron muy bien, ahora tenemos que ver toda la logística, porque yo siempre digo que a veces uno tiene en el imaginario que parece que las cosas llegan y que se toman y es fácil porque llegan, no, esto llega, ahora hay que armarlo, hay que llenar planillas, hay que acordar con los directivos, así que se viene mucho trabajo después de este anuncio, hasta el día que volvemos uno no termina de trabajar y bueno, para mí va a ser largo porque se va en 3 tandas, 3 semanas, 9 y 10 sale una parte, 17 y 18 otra parte y 24 y 25 de septiembre va a salir la última tanda que ahí está la ciudad de Amstrand.